Si salgo en televisión pues Si no, no me agarres conociendo Ya se resta más Todo el mundo saló Todo el mundo saló Todo el mundo saló Y sinés needBE Todo el mundo saló Hay una ventana Me agarres conociendo No mundiales En Epic empoder En la banda Te deseo En la banda Te deseo Gracias Es un amigo Tener mis Gabrielli Un millennials ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!